Esta animación explica cómo llevar una reunión. Cada reunión deberá incluir como mínimo las siguientes actividades, aun en el caso de que sucedan más cosas. Es decir, hay actividades esenciales que deben ocurrir en todas las reuniones. Para empezar la reunión, la presidenta debe iniciar oficialmente la reunión. La tesorera contará el dinero y dirá en voz alta la cantidad que hay en la caja. Los miembros pagarán entonces las cantidades que deben a la caja de ahorro. Las ayudantes recordarán los pagos pendientes y las multas que se han de pagar. La tesorera contará la nueva cantidad de dinero en la caja y la dirá en voz alta. Los miembros dirán en voz alta y recordarán la cantidad que ha dicho la tesorera. La presidenta dará por finalizada la reunión. Estas son las actividades esenciales que deben suceder siempre en una reunión. Los miembros. 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 Gracias.